Cuando vengo nomás vengo, allá sabrás para qué vengo A darte yo mi corazón, que es lo único que tengo Tuya corazón que tengo, eso tú me quieres quitar Tuya corazón que tengo, eso tú me quieres quitar Hola amigos, saludos desde Newark, New Jersey, desde el Estado Jardín Hoy en el Parque de los Leones, me he conectado un ratito para saludarles Para enviarles un gran abrazo y que siempre viva nuestra música Y que viva nuestro Ecuador